Hola 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 guapa ¿Cómo estás? Ya va dando resultados El gym El gym, perdón, el gym No hay mucho Todavía la galleta está medio aguadita Pero Ya más o menos se ve Ya Y bueno Estamos aquí en otro video En el que ya les había prometido lo que les iba a enseñar Que son nuevamente Las figuritas de De Funko Pop Ya habíamos hecho un video sobre esto Pero ya les explique Todo lo que tiene que ver Que hay un documental, que son, que son para coleccionistas Series, películas, caricaturas Lo que sea, está muy bien ¡Empezamos! Y bueno, ya estamos de regreso Yo ya les había dicho que Ya me habían llegado nuevas figuras Y ya había hecho un video sobre eso Bueno, digamos, lo grabé Pero no lo saqué a la luz ni nada Está ahí guardado Y en este video, como lo puedes ver en la pantalla Es el día exacto que me llegaron Que los estoy sacando Que los estoy mostrando en la cámara Obviamente no les saqué foto ni nada ahí Pero Esto te lo voy a enseñar de una vez Como vemos en este video Los estoy sacando Que no hay como una Una buena vista No hay como una buena vista Para lo que puedes apreciar Para que lo que se pueda apreciar sea Algo bien Y... Pues mejor te lo voy a volver a hacer Claro Vamos para allá Bueno, tenemos el primero El primero que es de Spider-Man De la nueva película Que es aquí con el traje casual Ahorita los vamos a sacar Para que se vayan viendo Como se ve La caja igual Como tal Este sería El primero Recuerden que son 15 15, sí, sí Este sería el primero El segundo Tenemos al gran Thanos De la película de Avengers Endgame Y... Con su super armadura Está muy padre Este es nuevo Esto acaba de salir Desde la línea de Stan Lee Ahora que es nuestro gran ídolo Pues ya no está con nosotros Han sacado Este artículo En forma de patina De viejo De acabado Que ha durado en los años Que está muy viejo Pero se ve muy bien el acabado Y es la forma de Stan Lee Igual De... Endgame War Machine Es su primer versión Porque creo que sacan Tres trajes El War Machine normal El traje cuántico Y el Iron Petro Tenemos otro Spider-Man Otro Spider-Man Igual de la nueva película Este es con el traje nuevo El traje Bosco En el que Peter Hace este traje Para ir al Happy Y... Está como colgando De una superficie ¿No? Igual de la nueva película De Spider-Man Este es el traje Que le da Shield Para... No descubrir su identidad En Europa Para que nadie sepa Que es Spider-Man ¿No? Igual hay otro Que tiene los ojos abiertos Pero... No lo hemos conseguido Pero... Verán que sí Igual no todo es... Este... Personajes de Marvel De... Superhéroes También... Yo creo que a muchos les ha de haber gustado este Es el mismísimo Avatar Ang El último maestro del aire Eh... Esta es una posa En la que tiene... El aire control Y tiene a Momo A su mascota Momo Y... De hecho salieron dos... Dos formas más Que es la Chase Y es la edición Globe La Chase es donde tiene su... Su bola de aire Que hace... Su técnica Y la otra esa misma bola de aire Pero en estado Avatar De la película de Shazam A mí me encantó este personaje Aunque no es de Marvel Pero es un superhéroe Y yo soy fan de... De todo Hay que abrir las puertas a... A todo Me gustó mucho la historia Y... Estos personajes igual los hicieron muy bien Me... Me gustó el vestuario Me gustó absolutamente el diseño Esta otra Igual... Eh... Endgame Que es... Eh... El traje Rescue Que hizo Iron Man para Pepper Pepper Potts Y está... Está muy bonito Lo que no me gustó Me hubiera gustado No sé si se alcanza a ver ahí Que tuviera las alas un poco más grandes Los alerones, ¿no? Los que hace que se impulsen más rápido Pero está muy... Muy padre, eh Tenemos este Que es el villano de la nueva película de Spider-Man Que se llama Misterio Eh... Igual del... Se basaron mucho en los cómics originales Y se basaron en el vestuario para ser este villano Porque luego a veces cambia el vestuario y así Pero se basaron en él Y está muy, muy padre Lo adaptaron muy bien Y de hecho ya salió una versión Glow Que... Creo que le brillan los... La... La cuestión del poder Son esos triangulitos que ven aquí Y... También eh... Sacaron una versión en su caja de... De... De Collector Corps Que va a ser... Con luces Se le va a prender su... Su cabeza Y va a prender la cuestión de... De la magia, ¿no? Y vamos a verla También vamos a ver eso De la película de la Capitana Marvel Aquí la tenemos en su versión Chase Este de hecho es el primer Chase que yo tengo Su versión Chase En la que... Tiene su casco Tiene su máscara Digamos es una máscara Tenemos otro Spider-Man Este es de... El videojuego de Play 4 de Spider-Man Que es Spider-Punk Igual es un traje... Un traje... Diferente de los que puedes elegir en el... En el juego Pero igual es de un cómic Esta igual es de Endgame De la película de Avengers En la que vemos a la Capitana Marvel Como expulsando su poder Aquí no tiene su... Su máscara Pero está muy... Está muy padre Bueno, aquí tenemos... A Spider-Carnash Que es una variante de... De las cuestiones de Venom En los cómics nos dice todo esto Y el diseño está muy, muy padre Tenemos un Hulk De 6 pulgadotas 6 pulgadotas Imagínense Si el tamaño normal Son 3 pulgadas Creo... Imagínense 6... 6 pulgadas ¿No? Y... Oh sorpresa También nos ha llegado Otro... Ese no lo... No lo saqué en los videos pasados Porque todavía no lo tenía Ya lo tenía de encargo Solamente no había apagado el envío Pero este es mucho mejor Todavía no es Spider-Man No hubiera gustado que fuera Spider-Man Pero aún así es este... De Marvel Y creo que también me gustó mucho La película No sé ustedes De la película de... Del hombre... Del... De la película del hombre hormiga Y la avispa Tenemos... El hombre hormiga Pero en su versión gigantesca Mira Esta es una versión de 10 pulgadotas Deja... Muy chiquito la versión de 6 pulgadas Veámoslo así... Es esta... O sea... Está enorme... Está enorme la... La monstruosidad Si en un Funko pequeño Se ve el detalle Muy muy padre Ahora digamos En uno de 10 pulgadas ¿No? Se verá el detalle... Esos micro detalles Que a duras penas no se ven Se verían mucho mejor A gran escala Y... Ahorita lo vamos a sacar Ve el tamaño de esta cosa O sea... Ve... La cabeza con su mega resortísimo No sé si se alcanza a ver el resorte por ahí No está... Muy muy padre Está enorme Ve los micro... Pequeños detalles Ve... No sé si se alcance a ver Todo el detallado De hecho Acaban... Eh... Tendrá como 15 días Un mes En el que... La marca... La misma marca Funko Va a sacar una... Una... Una figura de estas Pero de Batman Por... Los... Los 80 años de Batman O los 50 años de Batman No sé... Funko va a sacar un... Un modelo de estos Pero un modelo mayor El doble de grande O sea... Van a ser... Por aquí así de grande Una... Monstruosidad de 20 pulgadas O sea... Está enorme Para los fans de Batman Para los fans de Batman Se... La van a chutar Yo creo se lo van a chutar Vale... Arriba de dos mil pesos Dos mil quinientos pesos Así que... Corran... Corran por él O vayan y apartenlo en preventa Porque si va a estar un poco carito Eh... Ya teníamos 42 Funkos, ¿no? Y la mayoría son de Spider-Man Obviamente ya varían alguno que otro Que igual son de mi gusto Pero... Cuarenta y dos Más... Quince... Que ya... Que ya nos han llegado por ahora Da... Una suma de... Cincuenta y siete Cincuenta y siete Wow, ¿no? Es... Ya suena a la nota, ¿no? Dirían muchos Ya... Con eso te hubieras comprado un coche O una moto Sí... Sí... Pero no es mi caso, ¿no? O sea... A mí me gusta esto Y no los compro a cada rato No... No estoy así como gastando cada rato, ¿no? Es... Poco a poco Y... Para los que les gusta esto Pues es... Algo padre No nos emociona como niño chiquito Así que por mientras Este video va hasta aquí Ya creo que es el segundo video Después el que acabo de subir Tendrá que... Unos dos, tres días Así que por ahora Este video termina aquí Eh... Les mando muchos saludos Por favor Te dejo mis redes Así que por ahora te dejo Eh... Ya te dije de mis redes Sí, sí, claro Y bueno Solamente me queda decirte Suscríbete al canal Dale like al video Y... Aquí vamos a estar Ya... De pronto te... Te voy a seguir informando De lo que sigue Gracias Y nos vemos Saludos 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 Saludos